Música Semana 21 de embarazo, segundo trimestre. En estos días puede que hayas notado que el bebé no para de moverse. A partir de la semana 21 de embarazo, los movimientos del pequeño serán muy fuertes. El sistema digestivo del bebé le permite tragar líquido amniótico, absorber los nutrientes de este líquido en el intestino delgado y pasar el resto de su contenido al intestino grueso. Sus uñas también empezarán a crecer, de la misma manera que tu barriga. Ya será imposible disimularla. En la semana 21 de embarazo, el bebé mide unos 26.7 centímetros y pesa alrededor de 360 gramos. Sus movimientos todavía son actos reflejos. Aunque es cierto que, a medida que sus vías nerviosas se desarrollan, se expanden y maduran. El bebé ganará control sobre sus acciones. Su cerebro en desarrollo también empezará a captar señales eléctricas de su cuerpo, relacionadas con sensaciones como la presión, el dolor, la luz y la temperatura. Esta semana, las uñas del bebé empezarán a crecer. Las uñas todavía no se han endurecido. Algo que, junto al hecho de que su piel esté recubierta por una sustancia acerosa llamada Bermix, evita que el bebé se arañe a sí mismo. En las niñas, los ovarios han bajado del abdomen a la pelvis. Los testículos de los niños han sufrido un descenso similar, aunque todavía no han llegado al escroto. ¿Cómo cambia el cuerpo de la madre en la semana 21 de embarazo? A las 21 semanas de embarazo, la barriga ya no se esconde. Tu cuerpo se amolda al rápido crecimiento de tu bebé. Tu útero ya mide aproximadamente 20 centímetros. Y lo puedes sentir a un centímetro por encima del ombligo. Algunas veces puede suceder que, además de la cintura, los brazos, los hombros y la cara se redondean a causa de una mayor retención de líquidos. Tu piel, asimismo, está más luminosa y tersa. Y las arrugas parecen haberse desaparecido como por arte de magia. En la semana 21, el sueño nocturno podría convertirse en discontinuo a causa de los movimientos del bebé o de las molestias de la barriga. En tal caso, podrían ser muy útiles unos tés relajantes antes de acostarte. Si el pequeño te despierta continuamente, concéntrate en él y déjate mimar por sus movimientos, intentando recuperar las horas de sueño durante la tarde. Debes saber asimismo que durante el segundo trimestre suele tenerse más descargas vaginales de lo habitual. Estas suelen ser claras, grasientas o llenas de mucosidad. Y no debería tener un honor fuerte. Si las pérdidas de flujo varían o se espesan, se vuelven más claras y picantes, puede que sufras aftas, comunes también durante la gestación y de fácil tratamiento. En cambio, si la descarga vaginal se vuelve amarilla o verde, tienes un olor fuerte o sientes escosor al orinar, o tus genitales externos están irritados, debes pedir una cita con tu médico. Al margen de estas secreciones vaginales, te interesa saber que es posible que a partir de ahora sufras pérdidas de orina al toser, al reírte o al correr, algo que se llama incontinencia por estrés. Te voy a dar algunos consejitos para esta semana 21 de embarazo. A las 21 semanas de embarazo te ayudará a saber que una de las formas más idóneas para evitar los dolores, dormir más placidamente y reducir el estrés, es disfrutar de un buen masaje. Lo primero que debes hacer es consultar con tu médico si puedes hacerte uno, ya que hay complicaciones como la diabetes o la tensión alta que pueden desaconsejarlo. Después, debes asegurarte de dar con un fisioterapeuta especializado en masajes prenatales. El sexo será una de tus preocupaciones recurrentes durante esta dulce espera. Si a ti y a tu pareja les apetece mantener relaciones sexuales, debes buscar qué posturas compatibles con la creciente barriga les resulta más cómodo. Pero te insisto, el sexo no es nada nocivo para el bebé. Durante las relaciones sexuales, el bebé puede que note algunos movimientos, así como el cambio del ritmo cardíaco de la madre, o que note la rigidez del útero en el momento en que alcanzas el orgasmo, algo que tampoco es perjudicial. Puede pasar también que responda a todo ello moviéndose mucho durante el acto, o justo después. Pero debes tener claro que ni está incómodo ni entiende lo que está pasando. Si te gustó este video, por favor regálame un like, comenta y suscríbete a mi canal para más videos como este. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.